Vamos con 7 lunas 1, 2, 3, va ¡Saca el agarre a Víctor! ¡Arriba! ¡Vamos las palmitas a ver! 7 lunas ¡Che, che, che! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! Llorando te fuiste Pero no dijiste que era falsa que el amor Yo que te adoraba Lo que imaginaba El ingenio y tu traición Llorando te fuiste Pero no dijiste que era falsa que el amor Yo que te adoraba Lo que imaginaba El ingenio y tu traición Dice Rosa púrpura Rosa púrpura Rositada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa púrpura Rosa púrpura Flor de un día Eres tú Flor de un día Solo eso Eres tú ¡Upa! Quería escumbia Quería escumbia ¡Toma! Un beso de unas ¡Eso! ¡Arriba! Siempre te adoraba Siempre te adoraba Lo que imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita De nada sirve Si no tienes corazón Siempre te adoraba Lo que imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita De nada sirve Si no tienes corazón Rosa púrpura Rosa púrpura Rosa púrpura Machitada Eres tú Flor de un día sacrificed Solo eso Eres tú Rosa púrpura Rosa púrpura Machitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Esa ¡Adiós!